El presidente en la mañanera dijo que durante su gobierno se ha procurado la igualdad de género en lo económico y social, pues está ayudando a las mujeres de más pobreza y más necesitadas. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, aclaró que el recorte presupuestal se ha aplicado a las operaciones del organismo y no a personal y a salarios. Previo a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en Veracruz, Sánchez Cordero destacó que las mujeres no deben enfrentar un proceso penal por abortar. En otros temas, el presidente reiteró que se busca atender una relación distinta con Estados Unidos que no sea dispareja para que se regresen al país los bienes confiscados a delincuentes mexicanos en territorio estadounidense. Puntualizó también que se necesita resolver el abasto de medicamentos, pues dijo que el problema no se ha solucionado. Aprovechó para informar que el 15 de septiembre sí habrá grito y desfile por el Día de la Independencia, claro guardando la sana distancia en todo con protocolos de salud.